Hola a todos, soy DonPJC y esto es Infimious First Life No sé con son, el cual me lo pasé, pero no lo subí al canal porque, bueno, no lo subí, la verdad, creo que no subí nada O sí, 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 subí algo, ¿no? De los poderes o algo, no me acuerdo la verdad lo que subí Pero bueno, pulsa X, pulsamos X, nueva partida fácil, normal, experto Lo estoy, estoy por dejarlo fácil porque es un juego que me interesa más la historia que la dificultad en sí Lo voy a poner fácil, lo voy a poner fácil Hace siete años surgió un pequeño grupo de humanos llamado conductores Cada uno con la habilidad de manipular y hasta convertir en arma o una forma de materia propia Tras una cadena de letales incidentes se creó el departamento de protección Para dar casa y encerrar a los conductores en una instalación de detención Diseñada a tal efecto que recibió el nombre de estación Kurdum Kai o algo así Y bueno, eso más o menos lo sabemos ya del anterior Infimious Pero bueno, este es otro, este es el DLC que creo que costaba 15€ Ahora, bueno, es gratuito ahora mismo este mes en Playstation 4 Por lo del plus Y bueno, tenemos como protagonista a la chica de los colorines La cual Estuvo encerrada En la prisión Y hay una tragedia Con su hermano Se llama Fetch Y esta es la mala Supuestamente Espérate a ver si se ve Bueno, no sé Creo que era la que le estaba hablando a Fetch Este es el hermano Que bueno, ya salieron las pintadas del Infimious ¿De qué hermana? Solo uno más Ya esto cargado, vamos No, esto lo pagan bien ¿Cuánto? Como para algo decente ¿Sí? Sí Tendremos un gato birmano de cola corta ¿Eh? Qué golpe bajo Empezaremos de cero Será genial Mierda al suelo ¿Qué? La poli Vale, escóndete Los distraeré Uy, uy, uy Aquí huele que muere Nadie nos encontrará Sí, en cuanto Uy, uy, uy No 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 uses tus poderes No voy a matarle Solo Debo hacer Vale, vale, vale Fetch Bien Como veis La seguridad Hay como mucho control ¿No? Vamos a mirar arriba Hola La verdad es que lo hace muy bien ¿No? Lo de Cómo se interactúa ¿No? Más o menos en plan tutorial Para quien no tenga ni idea De cómo moverse y demás Lo hace bien La verdad Sí, ya me muevo ¿Qué pasa ahora? Un besito, gente No Dice que no Pues nada ¿Qué pasa? Vale, allí hay otro agente Me va a señalar ahora Espera ¿Quieres ver un truco? Sí Mírame las tetas Toma Toma truco Ah, pues no No era eso Yo creía que era otra cosa Pero bueno Prefería lo de las tetas A ver, a ver, a ver ¿Cómo, cómo? ¿Cómo puedo disparar? Oh El agua El agua es mortal Eso no lo han cambiado ¿Cómo se dispara, tío? No me acuerdo de cómo se dispara Con un círculo Eh, cuidado Vale De todas formas Como veis Los efectos son muy guapos Y mira Puede volar Supuestamente Seré un poquito mejor Que el otro chaval O sea Que el protagonista Del otro juego El cual Era Una persona Que yo No puedo disparar Ah, escapa Simplemente escapa Ah, vale Yo creía que En plan Lo iba a atar O algo Había estado escondida Bueno, perdonad Pero me han interrumpido Y encima ahora Me acaba de aparecer Esto La conexión Al servidor Se ha interrumpido No solo me han interrumpido A mí Sino que también La conexión Al servidor Tiene gracia, ¿no? Aceptamos Y ya está ¿No? Lo que había puesto aquí De saber Alguien que había Un conductor En la ciudad Saldrían a cazarme Ya lo había visto Brent y yo Habíamos tenido suerte Siempre encontrábamos Una salida Pero es que se le ha ido A la olla A la chiquilla La ciudad prácticamente No habrá cambiado ¡Uoh! Evádete de la policía Y por cierto Vale, vale Que sí Quiero ver agua ¿Dónde charcos aquí? Quiero mostrar aquí La nueva generación ¿Veis? 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 ¿Veis que aquí hay un charco? ¿No? Pues el charco Bueno, no No se ve muy bien Ya os lo enseñaré Mira, aquí Otro charco ¡Uy! Las pisadas ¿Cómo se notan? ¿Cómo se notan las pisadas? Pues algo que me cabreó muchísimo En lo que viene siendo el ¿No podía ser yo así? Ah, pues no tendré la habilidad Bueno Es algo que me cabreó muchísimo En el anterior juego O sea, en el juego original No en el DLC Porque Bueno Resulta Por cierto ¿Puedo absorber neón? No, no Vale, pues nada Y me voy de aquí Y vámonos por arriba Que esto está muy guay Este era el poder que más me gustaba Porque era bastante rápido ¿No? Había otros cuantos más Había tres poderes más Aparte de este Estaba el de los malos Que era una especie de roca Luego había otro En plan Yaudu ¿No? Aunque yo siempre lo he llamado ¿Eh? Luego había otro Que era Que se utilizaba con esta antena Pero que no Que no, que no Que va a venir Mino El juego la verdad es que Me dejó Me lo compré Me lo compré Por cierto En inglés Que me costó unos Cuarenta No, treinta y algo O cerca de cuarenta euros Cuando salió Y la verdad es que Una historia bastante corta Y no sé Vale Tenemos que huir Del maldito helicóptero Que no vea Lo rápido que es Así que nada Vámonos por aquí A ver aquí hay una Ah vale Es un policía Vale Genial Pues nada Vamos a meternos Entre edificios o algo A ver si podemos ir por aquí O lo que sí Eso Ahora mismo vemos Que no se nos basta Ningún Nada del poder A ver si aquí parece Aquí parece que ya No, vámonos por aquí No, yo creo que no No puedo hacer el trabajo Con ese poli encima Me cago en todo tío Ahora mismo nadie me está viendo En serio Yo prefiero lo de la Assassin's Creed Que de sentarme en un banco Y Y Ya está ¿no? Sí, sí Evadir de la policía Pero que ya me he evadido tío A ver si puedo darle otra vez Aquí me señalan Algún punto en concreto Esto está un poco Jum, jum ¿Eh? Me llaman por teléfono No sé si lo escucháis ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pero en cuanto empezaste a brillar La ciudad se volvió loca Estoy demasiado peligroso Hay que irse ya Viene el D.U.P. ¿No querías empezar de cero? Uh Y sabes que quiero ese gato Dime de qué va el trabajo Para ponerme Bien Pero hazlo rápido Es el apartamento En la tercera con esto Entra y coge la bolsa De deporte roja Vale ¿Qué hay en la bolsa? Si la consigues Tendremos un montón de pasta Increíble O sea, en serio Lo de los charcos Es que es algo Que todavía no han solucionado Y como ya digo O sea No sé, tío Es que aquí hay un maldito charco Yo piso Ni estoy dejando huellas Ni siquiera Al saltar Ni al saltar Que bueno Dice Venga Es que al andar Más complicado Vale Pero al saltar Cojones Tío En serio Es que es algo Que me revienta Como cojones Un maldito juego De la Play 2 Como por ejemplo El God of War El del 2005 Tiene eso Y no lo tiene O el Assassin's Creed 1 O el 2 El 2 por ejemplo Que lo estoy subiendo yo ahora Al canal Lo podéis ver Y veréis como actúo En los charcos Obviamente no actúa Del todo genial Pero actúa Bastante bien ¿No? Entonces Es que me revienta Me revienta eso O sea Tú dices Este juego está cuidado Este juego lo han hecho ¿Para qué? Para mostrar colorines Obviamente Es un juego Que ha llevado un tiempo De desarrollarlo y demás Pero primero Veo la historia Que tampoco Que sea gran cosa Y luego Que los poderes Tampoco es que sean gran cosa O sea Están muy guapos y demás Pero Por ejemplo No hay 4 poderes Hay 3 ¿Por qué? Porque el poder de roca Lo consigues al final Y prácticamente No te sirve De nada ¿No? Porque ya Ya lo utilizas Nada Una vez lo utilizas Por lo tanto Es que es muy muy absurdo No sé Y el modo historia Como ya digo Tampoco que sea Otra vez con la conexión Que me da igual Loco Es que estoy subiendo ahora El vídeo Que habréis visto Espero anterior a este O muy anterior a este Ya que este Pues me va A suponer Más gigas Y por cierto Antes cuando me han llevado Por teléfono En el juego Pues sonaba Por el mando ¿Vale? Eso es algo que si ha hecho Bastante bien en el juego Que era interactuar Con más o menos Con el mando ¿No? Con tanto en el panel táctil Pero tampoco es que sea Algo increíble ¿Eh? Ojo Así que nada Pulsamos en el panel táctil Y abrimos la puerta O intentamos abrirla Pues nada Por el techo ¿No? Ok Vuelve a la puerta Y entra ¿Cómo? A ver A ver No Fuera ¿Cómo que entre? Dispara Ah Dispara la puerta Genial Toc toc Dice Uy Un muerto ¿Qué? Uh Un ladrón Defiéndete Espera 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 No podemos hablar Es que no sé la gente Por qué nunca quiere hablar Y razonar un poco Venga Pues nada Morí Eh Y este que me sale Por la espalda Vale Cuadrado Ah vale Cuadrado Para un puñetazo Pues lo vamos a probar Toma Puñetazo Bueno No le doy ni una Ni una O sea Toma Pilla chaval Vale Recoge la bolsa Que creo que estaba por aquí Correcto Vale Recogemos la bolsa Y un maletín Uh Que habrá En el maletín Una bomba Flipas Vale Vale Aquí me puedo recargar De esto De muchas cositas Vale A lo mejor He añadido Algunas cosas Vale Vale Si señor Está guay Eso Ya está Ah Que ha pasado Había rusos bailando Alrededor de una bomba Mierda Los acudanos Lo encontraron ¿Encontrado quién? Mi jefe Si sabían lo del apartamento Sabrán lo de nuestro barco Tenemos que irnos ya Vale Calienta el motor Voy enseguida Lamento todo esto Quería conseguirte Ese gato He pesadito con lo del gato ¿No? Pero bueno De todas formas Como ya digo El juego Teniendo esos fallitos De agua Y que apenas llueve Por cierto Que eso está bastante guapo Cuando llueve Aunque como ya he dicho Cuidado que me van a ver Y me van a disparar O algo Si A ser que si Me voy de aquí Y bueno pues De todas formas El juego La historia Te entretiene Es un juego bastante entretenido Que Bueno El DLC a lo mejor No sé cuánto durará Pero No creo que se me haga Muy repetitivo ¿No? Como otros juegos Como por ejemplo Que me llaman otra vez Claro que voy para allá Ataques de pánico Ataques de pánico Ojo Lo que ha dicho Eso que significa Que no puedo controlar Bien mis poderes O como No entiendo yo muy bien eso Puedo ir por aquí Espero que sí Hola Y bueno Vemos que se están gastando Los poderes Por cierto Un poquito En la barra esa amarilla Y que bueno Pues ya absorbo Un poco más de neón Por otros carteles Y demás Y ya está Fuerte que es de noche ¿No? Porque si fuese de día Madre mía Voy por aquí Y ahora Vale, vale, vale Por aquí Bueno no Por aquí arriba Sí señor Distrito del mercado 0% Y bueno La historia la verdad Que fue bastante corta Algo que me molestó un poco Aunque Me gustó O sea Yo cuando terminé el juego Fue algo Agridulce Tengo miedo de ir por aquí Pero no El barco tiene que estar por aquí Vuelve a Seattle Sí, sí Estoy volviendo No me dejan interactuar ahora Ahora No Tampoco O sea A ver Si voy más rápido Vale Ya me dejan Que cosa más rara No te dejan ahí Pero bueno El sitio ¿Dónde está? Tengo que estar por aquí A ver Vamos a mirar un momentino El mapa Aquí Vale Está Ah, está aquí Genial, genial, genial Tenía que estaba en la otra orilla En la otra punta Y eso es mejor Vale Pues nada Vamos para allá Más o menos De forma rápida Y Ahí me he jugado un poco Pero Ahí está Genial Bueno, bueno Deja de subirte Por todos los sitios que ve ¿Eh? Ahí está Y perfecto Vale Pues vamos a intentar ¿Me la juego? Me la juego No Me he equivocado Bueno Creía que iba a llegar Pero no No he llegado En fin Mira Estamos ya prácticamente Cerquita Estamos aquí Bueno Estamos en el mismo sitio Donde nos hemos caído Pero bueno Hola Y Vale De todas formas El juego Está divertido Así que Bueno Por lo menos Cumple su función Hice una crítica Anteriormente Así que Bueno Subiré esa crítica Tanto de ese juego Como del juego ese Como de otros juegos Así que nada Veamos La cinemática Sorpresa ¿Habrá muerto o no habrá muerto? La pregunta del millón A lo mejor está vivo Y luego muere O a lo mejor está muero Muero Muerto Teléfono Muy bien Eso es buena señal Él no está ahí Así que Genial No En cierto modo Es Joder Te necesito Cuando me entraba El ataque de pánico Me concentraba en Brent Él era lo único Que me calmaba Me aferraba A un recuerdo feliz Vale A ver ese Ataque de pánico La primera noche En Seattle Nos resguardamos De la lluvia Bajo un vaso elevado Y leímos cómics A la luz de la linterna Hasta que nos quedamos dormidos Un vagabundo Intentó robarnos Lo poco que teníamos Y yo iba a hacerle Pagar por ello Fue muy mal Pero Esa noche Establecimos las reglas Regla número uno Nada de poderes En ninguna circunstancia Podíamos perder cosas Pero Brent No quería que nos perdiéramos Nosotros Ahí está No debí usar mis poderes Fue culpa mía Que se haya ido Fui yo Perdí el control Plan Plan go Perdido Muy bien Has ganado un trofeo Esas fugas De la realidad Me cambiaban Esto es actualmente Como si Mi cuerpo decidiera luchar Pero mi mente Se rindiera Como veis Estamos en el D.O.P Y esta es la mala ¿Puedes mostrarme? Puedes mostrarme Qué habilidad Obtuviste De tu Fuga mental Pensé que querías Controlar tus poderes Para eso has venido Vale Y se entrega No sé La última vez Que lo sucede Vamos con algo sencillo Seguiré tus progresos Desde ahí arriba Por favor Nada de estupidez Es todo lo que hago No Tú eres Una superviviente Sí Bueno Cierto modo Vale No os voy a desvelar Nada de la historia Principal del juego No de esto Que esto es el D.L.C Sino O sea Pero este D.L.C Como ya digo Es como un juego aparte Prácticamente Porque no No hace spoiler Simplemente es como Complementario ¿Vale? Así que nada L2 Vale Mantén pulsado L2 Vale Ahora sí Y nada Mira los puntos débiles Esto es para ser bueno Toma Pilla Y el arma Pilla Aunque hay una cosita ¿Vale? Una cosita Y es que Una cosita muy falsa Y es que Por ejemplo Si estos son de roca Y yo Con darle Las destruyo Imagínate a una persona Que no es de roca Es de carne y hueso O sea Más débil Debería destruirla también ¿No? Aunque le den un punto débil Pero bueno Así que nada Pum Pum Y Pum Perfecto No es genial Pero acabas de empezar Muy bien Vale Si me puedo mover Mejor Por cierto No Son hologramas Hay que sobrevivir Salud No solo por ti Sino por todos los que no pueden defenderse Vale Guay Por cierto A ver si se calla ya Por cierto Eh Como ya digo Como ya digo Eh bueno No lo he dicho Pero la Sudadera Es del DUP Que se ve ahí Más o menos Y resulta Que Eh Que bueno Que estoy encerrada ¿No? Me he entregado Yo propia Eh Por Lo que hice ¿No? Porque maté a alguien Y tal ¿Cómo? Amigo Está ahí Vale Vale Pues nada Vamos por arriba O por abajo Vale Y por aquí tenemos una vista estratégica Pilla Pilla Y Toma Pilla Chaval Guaja Vale Vale Guay Vale Está ahí Vale Uno menos Tú pilla Chaval Pilla 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 Vale Guay O sea Pero se están jugando la vida de verdad de personas ¿Sí? Has completado un desafío Pulsaciones para abrir el menú de desafío Supongo Amigo del pueblo Muy bien Continuamos L2 para cambiar a las pantallas de mejoras Lo cual está muy bien Vale Puntabilidad SP Que puedes gastar muy bien en poderes Vale Ahí vemos que tenemos que utilizar S Pues nada Desplazamos Y utilizamos este que es el Salto fotónico Vale Fotónico De fotones Pues vale Con velocidad Y luego saltamos Está muy bien Es como Vale Está bien Está bien Pulsa círculo Para volver al juego Genial ¿Hasta dónde puedes saltar? ¡Pum! Vale Pulsa círculo Vale ¿Y dónde el objetivo? En ningún sitio ¿No? ¿Has demostrado un dominio básico? ¿Eres tenaz? ¿Fuerca? Enfrentada a un desafío ¿Luchas hasta el final? ¿O descontos en una esquina? Pues depende Si soy inmortal como lo soy Lucho Completa el desafío ¿Eh? ¿Dónde? Ah, vale Ahí Genial Aquí llega otra Alba desvalida ¡Pum! Ah, pues Del tirón, ¿eh? Madre mía Vale Bien De momento bien Por ahí vemos Más peña Toma Pilla Y Pilla Genial Prepárate para volver a asojar A la salva Vale 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 Perfecto Y tú para mí Vale, a ver ¿Dónde está el otro sitio? Toma Vale Perfecto Pues Bastante Bastante facilito De momento ¿No? No Quería hacer Una cosa más épica Eso era Cállate No me atosigues No Es arriba Vale Me lo indica en el mapa Al menos ¡Uoh! He atravesado algo ¿No? Toma ya, chaval ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Relájate Relájate Chaval ¿Qué pasa? Todo bien, ¿no? Y tanto Lo voy pillando Chaval Como que ya he jugado A la anterior entrega ¡Ay! ¿No? Bueno, bueno, bueno Eh Digo que he jugado A la anterior entrega Y no vea Cómo me está costando Ahora subir por aquí Vale, genial Si quedas tú Te vas a ir Por acá Perfecto ¡Eh, eh, eh! Relaja Chaval Bueno, bueno, buena Y esta gente ¿Dónde aparece? Vale, pues vamos Por aquí Vemos aquí otro sitio El cual va a pillar Genial Creo que ha pillado Sí Aquí también tenemos Para que pille Y Eh, te he dado en la mano Loco Vale Perfecto Eh, no te vayas No te vayas No te vayas Para mí No Y más si me la pones tú Todo el rato Toma Pilla Por cierto Si voy por la espalda Creo que puedo hacer Algo guapo Pero bueno En plan sigilo ¿Eh? Lo digo Otra vez esto Tío Esto lo tengo que arreglar Luego La pregunta Que os voy a hacer Es si queréis Que siga subiendo Este juego O no A mí me gusta Y yo me lo voy a pasar Así que me da igual Grabarlo Que no grabarlo Así que nada Dejadme algún comentario A quien le interese Este juego Pues que Que lo suba ¿No? Decidme Ah, pues A mí me gustaría Que lo suba Muy bien Genial Igual como Pido en el anterior Juego Gratuito Que se llama The Swapper Que está bastante guay Me gusta bastante Que bueno Que también me digáis Si queréis Ese juego O no Ahí está Genial Eh, y tú ¿Qué? Toma Eh, pues Ya está todo ¿No? Falta un rehén ¿Vale? Falta uno solo Y el cual Jo Quería hacerlo De forma más chula Pero no lo he hecho Pilla Pilla Que me bajen En Hola chaval Hasta luego Genial Pues nada Desafío superado Y aquí hay alguien Que me dispara Y tanto Parece buena gente Pero recordemos Que está poniendo Vidas humanas En juego ¿No? Porque O sea Está poniendo Rehenes de verdad Así que nada Eh, opciones Para el menú De pausa Esto ya lo conozco Eh, arena Alfa Rescate Pon ahí El panel izquierdo Me muestra Las arenas De combate De Kordunkai Disponible En cualquier momento Genial Así está bien Siéntate Quiero que retomes Tu explicación De lo sucedido En Seattle Bueno Voy a recordar Buscando a mi hermano Por toda la ciudad Terminé en lo que quedaba De nuestro barco Ahí lo encontré También buscaba Abre Eh, perdona Guapa No habrás visto Por aquí A un tipo con cresta ¿Verdad? ¿Conoces A Brent? ¿Estás con los rusos? ¿Los saculanos? No ¿Qué coño? ¿Qué Ellos hicieron esto? Joder No dejan de raptar A mis empleados ¿Raptado, pero? ¿Dónde lo tienen? Llévame Tranquila Cielo Que no te conviene Meterte en ese fregado Con esa carita No sé Cómo te lo tenías Montado con Brent Pero Es mi hermano Por favor Hermano ¿Tú ¿Tú eres Fetch? Soy Shane ¿Shane? Brent Nunca me dijo Que su hermanita Era tan Por favor Dime dónde Encontrarlo Zona Este Quizá Gracias Si Si se te ocurre Algo más Llámame al de Brent ¿Vale? Sí Claro Lo que tú digas Cielo Pero No dejes De cuidar De eso ¿Eh? Que por cierto El culo No está mojado Y está lloviendo Ojo al dato Pero bueno Yo me fijo Mucho en esta tontería Muy bien Pues mira Por ejemplo Este coche Que tiene No Este coche No tiene Ninguno Bueno Pues me monto Ya tengo transporte Y bueno Creo que lo vamos a dejar Con esta llamada Habéis visto ¿No? Está loco Sube el cartel Luminoso Pues eso ya lo haremos En el capítulo Que viene Creo ¿No? Porque es que Me da miedo De entrar en otra misión Y tal Y ahora que bueno Estoy aquí Jugando con los ciudadanos Madre mía Uno se pegó Un porrazo Con esto ¿No? Se pegó Un porrazo Con esto Que madre mía Ahora todo el mundo Corriendo Bueno En fin El paraguas Señora El paraguas El paraguas No tiréis cosas al suelo Que me cabreo Bueno En fin Estoy volviendo un poco loco ¿No? Sí, sí Debería Debería Me encanta esto Por cierto Había más poderes Que no lo he dicho Como el humo O como el de neón Que es este Y también otro Que era el de ¿Cómo se llamaba ese? ¿Cómo se llamaba? Era No me acuerdo Era Era eléctrico Es que claro El de neón También es electricidad No, no, no Entiendo muy bien Como es Pero bueno La conexión del servidor Se ha interrumpido Y por ello Vamos a dejarlo aquí Por cierto Está lloviendo Fijaos como Caen las gotas Está muy guay Lo que pasa Es que luego Las pisadas Pues Me jode bastante La verdad es que Me saca de quicio Que un juego Que supuestamente Lleve bastante años Haciéndose No implementen Esa mierda Que no cuesta nada Creo O sí Pero lo hacen Por ejemplo En el Assassin's Creed Y no es tan No sé Joder Y eso que sacan Un juego al año Y lo hacen Joder No creo que sea Tan complicado Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Dejadme en la descripción Si queréis ver Más juego Que suba más parte Yo como ya os digo Lo voy a jugar Si no Hoy Otro día Así que Bueno No me cuesta Nada subirlo Bueno Me cuesta Un poquillo Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós Pansai Pum